Finalmente se ha instalado el último DEA, digamos, así que tenemos el DEA 37 colocado justamente en la Iglesia del Centro, en la Iglesia Católica. Así que, bueno, hemos terminado una primera etapa para nosotros que era armar la arquitectura de la cardioprotección, que es que tenemos la satisfacción de corroborar y certificar que cada uno de los adquiridos está ubicado en los lugares que estratégicamente se habían propuesto, que van desde colegios, empresas, iglesias, centros jubilados y demás lugares. Y también hemos superado las 500 personas de esos mismos lugares capacitados, lo cual nos da ya un semblante de que en Justiniano Pose, en todo el territorio que Justiniano Pose, hay una cantidad de DEA que permiten aseverar que tiene una chance de ser certificada como cardioprotegida, y al mismo tiempo también los cursos de capacitación dados no fueron cursos abiertos, sino que fueron cursos a personas elegidas por las mismas organizaciones. Eso genera que en el ámbito del DEA hay personas que ya tienen una conciencia de utilización para el evento dramático del paro cardíaco, la muerte súbita, para poder utilizarlo. Ahora estamos comenzando a partir de esta base a programar jornadas masivas de capacitación, masivas o abiertas, ojalá sean masivas, digamos, que lo que pudimos identificar luego de más de 40 cursos, luego de más de 80 horas de capacitación, es que sin, respetando siempre la norma internacional de lo que debe saber una persona que se capacita en esto, hay maneras de, de acuerdo al público, de acuerdo al segmento, manera de proponerlo, que donde la originalidad que nosotros vamos a intentar trasladar ahí es la importancia, es decir, hay muchos momentos en la cardioprotección, bueno, esos momentos de la cadena de la posibilidad de la sobrevivencia de una persona, de acuerdo al público se puede hacer acento en que no falle alguna de esas conductas, digamos, programadas. Entonces, vamos a ir desde los niños del primario, de las escuelas primarias de Justiniano Pose, hasta los adultos mayores, digamos, que también necesitamos que se capaciten y vienen. El balance más positivo es la transformación que sucedió de esto a medida que fueron cumpliendo las horas de capacitación en algo donde no falló nadie, no defeccionó nadie, digamos, como tuvimos la oportunidad de que nos aceptaran, nos recibieran y llevaran a cabo la tarea todos los sectores de la comunidad.